Bueno, llegó el momento que yo le he permitido a los jóvenes una sorpresa. Bien. Acá los veo. Les voy a pedir algo. A todos ustedes. Les voy a pedir, si se pueden parar, si se pueden parar, no tengan vergüenza. Párense. Párense, eso es. Pónganse acá y miren al público. No, 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 no. O giren de ahí y miren al público. En serio. Esto va en serio. Miren. Ahí están los jóvenes. Nosotros, los jóvenes. Qué lindo, ¿no? Somos jóvenes. Tenemos tanto camino por recorrer aún. Y, bueno. Ahora viene mi consejo. Queridos amigos, queridos hermanos sanmartinianos. Quiero dejarles, quiero dejarles este consejo. Y la gente grande no quiero que lo tome mal. No quiero que crean que uno es doliente con las palabras. Queridos amigos, verdad, somos jóvenes. Tenemos tantos jóvenes que deciden, toman una fea, toman una fea decisión. Y, lamentablemente, se destruyen ellos mismos y, lamentablemente, se destruyen ellos mismos y destruyen a su familia. Querido amigo, querido hermano, yo los cité acá, porque quiero que sigan adelante. Ustedes tienen sus sueños, sigan adelante. Si viene ese pensamiento raro, esa situación tan fea, díganle no a ese pensamiento. Vayan, hablen con sus padres. Sus padres lo van a entender. Háblenlo, por favor. Señor, sinceramente, hace rato que me viene quemando esto. Me viene quemando acá adentro para decírselos. Si se lo digo de uno, quizá, a lo mejor alguno dice, bueno, sí, ya está. Pero los cité hoy acá todos para decírselos a ustedes y adelante de su gente, su familia. Queridos hermanos, yo los quiero un montón. A toda la gente de San Martín es grande el cariño. Y la verdad, vuelvo a repetir, me quema, me quema de decírselo, porque no pasó una vez. Pasaron dos, tres, cuatro, cinco, muchas veces. Así que, por favor, no destruyan, no destruyan su vida, no destruyan su vida, ni destruyan la vida de su familia. Por favor. Yo sé que con el amor, yo sé que con el amor, yo sé que con el amor, todo lo sé. Y no quiero que por esto me tomen de ejemplo a mí. Yo, yo no soy ejemplo de nada. Simplemente, soy uno más como ustedes. Soy uno más como ustedes. Que también de esto que yo dije, yo también tengo que aprender. Así que, vamos a cantar este tema. Dale, ya. Gracias por escuchar. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre. No permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir. Y a nuestra propia libertad, la bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. ¡Gracias por ver el video!